Después de la exhibición de Ángel Bolívar y el Delirium Illuminae, su creación pictórica, en el Centro Cultura Mexiquense Bicentenario. En Texcoco, el año pasado, la muestra se reinaugurará el próximo 22 de febrero en el mismo espacio donde se rescata el lenguaje pleno de alegorías y poesía del artista plástico. Esta muestra se encuentra basada en 10 núcleos temáticos y la presentación del mural, la abstracción del mito. Ahí se patentiza el carácter versátil del pintor, que, absorbía todos los géneros. Manifestaron sus hijas Pilar y Abril Bolívar al visitar la redacción del Sol de México, hay algo sintético. Su trabajo está lleno de símbolos peces con dientes afilados, mudras, ojos vacios, crisantemos, todo ese mundo que se concreta. En una narrativa poética plástica, mencionaron quienes heredaron la vena creadora de su padre quien falleció hace 25 años, pero que vive a través de la obra que la actriz y escritora, respectivamente, han reunido en dicha exposición y en un libro, que conjunta imágenes de sus piezas artísticas y de su poesía. Objetivo de Zonamaco, llevar el arte a nuevas generaciones como familia acordamos que todo su acervo no se quede en la bodega. Él es un pintor mexicano y nosotros lo más fuerte que tenemos que hacer en las artes plásticas es devolverle a México a Ángel Bolívar. En ese sentido, Pilar y Abril confiaron en que las autoridades culturales volteen los ojos hacia la figura de su padre, que tuvo un gran aporte en plástica mexicana y realicen más exposiciones. Asimismo, son 129 obras las que presentarán en el evento y justamente en este se dará a conocer la mencionada publicación de 228 páginas. El ejemplar se divide en 10 secciones que muestran los diferentes tópicos que componen el trabajo de Ángel Bolívar, géneros plásticos, paisaje, bodegón, retrato, mexicanistas, realismo sacro, caosmosis, conciertos lineales, su majestad la geometría y mascherata. Cabe destacar que Ángel Bolívar, pintor y poeta, Nació el 2 de agosto de 1926 en Durango. En 1953 recibió de la Academia Nacional de San Carlos el título de maestro en artes plásticas con especialidad en pintura. Posteriormente realizó estudios sobre historia de las artes plásticas. Fue maestro y conferencista en la Escuela de Filosofía y Letras. Algunos de sus maestros fueron, Pastor Velázquez, Antonio Rodríguez Luna, José Chávez Morado, Fernando Castro Pacheco, Erasmo Cortés Juárez, Mario Orozco Rivera, Carlos Alvarado Lang, Benjamín Coría, Luis Nisisagua, Jorge González Camarena y Raúl Anguiano. Las personalidades con las que colaboró y tuvo contacto fueron, Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Rafael López Vázquez, Justino Fernández, Javier Barros Sierra, Rubén Bonifaz Nuño y Francisco Díaz de León. Zonamaco abre sus puertas el 6 de febrero con 22 países invitados. Su obra ha sido expuesta en el Museo de Arte Moderno. Salón de la Plástica Mexicana, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Petróleos Mexicanos, Galerías de la Ciudad de México y en el extranjero en ciudades como Buenos Aires y New York. Las entrevistadas hablaron de que su padre irrumpió en un momento de las artes plásticas en las que algunos de los pintores eran más promotores de sí mismos. En cambio Ángel Bolívar, en su introspección, se distinguió por una búsqueda de estilos por distintas facetas y dimensiones pictóricas del artista, agregaron que sus obras denotan experimentos plásticos con los que intentó integrar lo clásico con diversos ejercicios que remontan a las pinturas flamencas, al mundo picasiano, al muralismo mexicano así como recursos orientalistas y mitológicos. Entre las actividades que acompañan la reinauguración, se encuentra un performance que presentará su hija Rocío Bolívar. Etapa realista El creador hizo murales de Corte mexicanista como los grandes valores nacionales de México que se encuentra en la Avenida Juárez.